Un joven de 24 años de edad fue asesinado en el municipio de Buga. De acuerdo con las autoridades, el fallecido era sobrino de William Vianney Solano, un reconocido periodista de la localidad de Mención. El hecho se presentó en el barrio Santa Bárbara, según testigos, cuando Daniel Isdani Solano Montoya se encontraba en la esquina de la calle 13 con Carrera 13, hablando con dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. De repente se presentó una aparente discusión que ocasionó que el parrillero del vehículo sorpresivamente desenfundara un arma de fuego y le propinara varios impactos de bala que terminaron con su vida. Los agresores de inmediato huyeron del lugar. Momentos después, los vecinos de la zona asistieron a la víctima y lo condujeron rápidamente al Hospital San José de la Ciudad Señora, donde falleció por la complejidad de sus heridas. Personal de la Policía Nacional posteriormente realizaron un operativo para dar con los responsables de este hecho, pero no pudieron encontrar rastro alguno. Por el momento, las investigaciones se mantienen para esclarecer los móviles de este homicidio y descartar el caso de un menor de edad que habría resultado lesionado que no fue encontrado, pero sí denunciado por la comunidad. Cabe mencionar que, según las autoridades, con este hecho ya son 30 las personas asesinadas hasta la fecha en Buga en lo que va corrido del año.